Volaron las amarillas Ya no cantarán alegres Los pájaros cadenares Arboles en la ladera ¿Por qué no atreverde si no? Por eso mal en cascante Con la zapatito en tiro Hola tiranana Hola tiranana no Por eso mal en cascante Con la zapatito en tiro Mujer chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces una rosita En las costas de guerrero A la tiranana no A la tiranana no Pareces una rosita En las costas de guerrero Música En la medianía del mar Tiraban a ballena Y en el suspiro decía El que la seca la llena A la tiranana no A la tiranana no En el suspiro decía El que la seca la llena Mi padre que va a huelar Y yo nací contigo Se ponga la llena no A la tiranana no A la tiranana no A la tiranana no A la tiranana no No nos hacen despedida Pero como está en la cuna 4 por 5 son 20, los 4 por 7 son 21 4 por 5 son 20, los 4 por 7 son 21 4 por 5 son 20, los 4 por 7 son 21 A la tira na na na, a la tira na na no A la tira na na na, a la tira na 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 A la tira na 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 na